Conservas de pescado, botellas de sillao, condimentos y otros productos fueron decomisados esta mañana. Los mismos tenían como fecha de vencimiento los años 2014 y 2016. Pero en apariencia eran vendidos como insumos frescos y eran utilizados para la preparación de los alimentos. Esta mañana, miembros de la Policía Fiscal de la Divinca y San Martín, Fiscalía de Prevención del Delito y personal de fiscalización de la Municipalidad de Morales realizaban un operativo inopinado para constatar el buen estado de los productos que se consumen para las fiestas navideñas cuando de pronto llegaron a un negocio, el Girón Victoria Vázquez Cuadra 8, en el Distrito Moralino, donde se dieron con la sorpresa. Sí, efectivamente, como usted verá, el día de la fecha, el Girón Victoria Vázquez, el Distrito Moral en la Cuadra 8, bueno, no tenemos a la vista una denominación o razón comercial, sin embargo, en este establecimiento comercial, conjuntamente con la Fiscalía de Prevención del Delito, el área de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Morales y lo del área de la Red de Salud de San Martín Tarapoto, al realizar la verificación de panetones, en este caso, bueno, los panetones no había ningún problema, su registro sanitario está vigente, la fecha de expiración, ya sea de elaboración y de vencimiento está vigente, sin embargo, al revisar también los productos de pan llevar, en este caso, pues, comestibles que son de consumo humano, entre sillados, cibaditas, condimentos, conserva de pescado, se encuentran, pues, su fecha de expiración ya vencido, lo que quiere decir que esto ya no puede estar a la venta al público, porque su consumo puede provocar algunas consecuencias a la salud pública. Estos productos decomisados tenían como fecha de vencimiento el año 2014 y 2016, es decir, hace dos años que se encontraban de baja. Juntamente con los funcionarios de la Red de Salud, dadas las observaciones, se ha procedido al comiso, y estos productos van a ser trasladados a los almacenes de la Red de Salud, para que ellos, de acuerdo a la Ley General de Salud, procedan, de acuerdo a sus atribuciones, al destino final que se les debe dar a este tipo de productos. ¿De cuándo? De la fecha de vencimiento era de 2014, otro de 2016, entonces, su mayoría son 2014, 2016, como repito, y ya no puede estar a la venta al público, porque su consumo puede generar, pues, un daño a la salud pública. El responsable policial dijo que este tipo de productos no puede estar en exhibición, ello es pasible de una severa sanción por atentar contra la salud. Así es, todo producto que ya no es posible su venta, por cuanto sea vencido ya su fecha de expiración, los comerciantes tienen pleno conocimiento que ya no pueden estar exhibiéndose para la venta al público, en consecuencia, eso es pasible de que las autoridades que intervienen, en este caso, policía fiscal, ministerio público y otras instituciones comprometidas en la lucha frontal contra la salud pública, lo que tiene que proceder, como en este caso, es el comiso de estos productos, porque ya no se pueden estar vendiendo al público, ¿no? Le genera un daño a la salud pública y, por ende, también, este, le está sacando ventaja a su patrimonio de manera, pues, este, algo agusioso, ¿no? Ya no se puede vender esto.